¡Buena! ¡Nector Davy! ¡Qué pasa que le metí, weón! ¡Ya, weón, jodón! ¡Solo, weón! ¡Weeeeh! ¡Vamos celebrando ante tiempo! Hice una foto. Que termina pagando muy, pero muy caro. ¡Qué mierda! ¡Rivarela, weón! ¡Metió el medio golazo, weón! ¡Rivarela, weón! ¡La mandó a guardar, weón! ¡Rivarela la mandó a guardar, weón! ¡Oye! ¡Weón! ¡Nos cuesta un mundo hacer un gol! ¡Petear al arco, weón! ¡No te digas! ¡No! ¡Se bajaba! ¡No! ¡Se bajaba! ¡Vamos a agachar por adentro! ¡Tiro libre por esa...